Hola, soy Tomás Contreras, actual presidente de ECOVET, organización formada por estudiantes de la Universidad de Chile de Medicina Veterinaria, cuyo objetivo inicial fue más que nada la retroalimentación del estudiantado sobre temáticas como medio ambiente y fauna silvestre. En la actualidad nuestro enfoque sigue siendo el mismo, pero nos dedicamos principalmente a la difusión y educación ambiental a través de nuestra plataforma de Instagram. Y ahora, con un poco el progreso de las medidas sanitarias, podemos salir un poco más a terreno y así hacer avistamientos de fauna junto con limpieza de entornos naturales. Junto con esto, queremos invitarlos a todos y todas a unirse a este Día de la Fauna Chilena que se celebrará el 6 de noviembre junto a Jane Goodall y muchas otras organizaciones. Así que los esperamos.